¿Qué ha sido un encuentro de networking? Que quiere decir que se han reunido para conocerse directamente directores, técnicos, actores de tú a tú. O sea, una cosa que nunca se había hecho en otro lugar de España a este nivel de cortometrajes. Aunque han venido profesionales tanto del largo como de la televisión. Y nada, han estado casi 40 personas participando de 2 horas a la mañana. Y hemos tenido incluso una masterclass con un profesional de cortometraje para que les transmitiera su experiencia. El resultado muy bueno, porque sobre todo esto está ahorita a la gente que está empezando. Está abierto a todo el mundo, de corto, de largo, de cine, de televisión, de todo. Lo que pasa es que, claro, que gente que le parece más práctico y útil es a la gente que está empezando. Y claro, había directores, actores, técnicos que se han conocido de primera mano. Incluso han conocido a algún profesional que ya trabaja desde hace años en la televisión o en el cine. Y han podido intercambiar contactos directos y consejos, que es, al fin y al cabo, también para lo que pretende, intercambiar experiencias. El balance es muy bueno, como siempre, desde que este encuentro se realiza, desde 2009. Antes lo realizaba la Agencia del Cortometraje Español, que yo dirigía. Y ahora la Agencia del Cortometraje de Buenos Aires cerró el año pasado. Y ahora, igualmente, el encuentro se celebra porque es un encuentro que no se puede perder. Porque es que, si no, no se haría. No hay otra institución ni identidad privada que lo organizara al margen. Como es un cuatro años, pues ahí seguimos organizando el encuentro para que la gente se conozca y de conocerse, salgan trabajos. Sí, la diferencia entre la Agencia del Cortometraje Español y lo que ahora dirijo, que es Escudero Comunica, una oficina no solo de prensa, sino de servicios útiles y prácticos al director o a productora, es que ahora la Agencia miraba por toda España. Pero ahora, ya por cuestiones vitales, pues ya uno no puede mirar por toda España. Cuando aún no ha buscado ya las últimas ayudas institucionales y no ha encontrado apoyo, siempre hubo un reconocimiento a la Agencia del Cortometraje, pero de ahí no pasaba. Y cuando más falta ir hacia un apoyo verdadero, pues no se produjo. No se produjo. Y ahora, pues claro, ahora la nueva agencia, por seguir llamando la Agencia de Representación, es representada a directores, actores y productoras, igualmente de cualquier comunidad autónoma, porque los servicios se prestan online. Y el encuentro es que el encuentro es una de las cosas que se tiene que mantener por hecho, porque siempre ha sido un éxito, desde el 2009, la participación ha sido siempre pasando el centenar de personas en la foto y en la comida posterior. Este año la novedad es que se ha hecho, se ha llamado encuentro networking de cineastas, que se han conocido directamente de tú a tú. Antes se saludaban los que podían en la comida, en la foto, tal, pero ahora se han conocido directamente durante cuatro horas. Y durante cuatro horas hacer cuarenta contactos no lo hace muy poca gente. Puedes conocerla, pero anotar en una hoja cuarenta contactos, eso no se produce normalmente. Bueno, no, nunca. O sea, tú no vas con una hoja por ahí a los estrenos y dame tu contactos. Aquí han tenido su hoja para conectar su hoja de contactos y se han entrado en cambio de contactos con estas cineastas de los más variados ámbitos y de ahí lo que se espera es que salgan trabajos, gratuitos o pagados. Bueno, yo personalmente animo a que sean pagados, porque aquí todo el mundo tiene que reconocer su trabajo. Poco o mucho, pero algo hay que dar. Es así. Que se pueda o no, pues depende del caso. Pero pienso que hay que animar a la colaboración de pago. El mundo del cortometraje no tiene por qué ser gratis, porque es un malentendido que tiene mucha gente cuando empieza en él o ya incluso lleva años. Parece que es que se merecen todo gratis porque se dedican al cortometraje. En parte es una escuela, pero en parte luego es una profesión, porque al cabo de los años ya no eres un estudiante, ya eres un profesional y los profesionales tienen que irse a reconocer su trabajo. Y bueno, el encuentro se mantiene desde los tiempos de la agencia del cortometraje. La agencia del cortometraje volverá cuando vuelva con los apoyos necesarios y las condiciones mínimamente dignas, como se merece una agencia del cortometraje. No está para seguir haciendo el trabajo a nadie. O sea, entiéndase el Ministerio de Cultura o quien esté en su mano de verdad prestar un apoyo verdadero a la base del cine español, que dicen que es el corto, aunque quien lo dice, paralógicamente, pues no muestra un apoyo. De las buenas palabras y las palmaditas no se pasa. O sea, no pasan de ahí. Tanto como decir optimista, o sea, lo que estos tiempos están haciendo es que la gente se tiene que esforzar mal y ahora es cuando saben que tienen que poner mal de su parte. Antes, bueno, las ayudas eran ayudas y tampoco daban para todo el mundo, o sea, porque se hacen cientos de cortos al año. Lo que pasa es que como que se estaba más protegido, ¿no? O sea, estaban ahí esas ayudas del ministerio o institucionales o incluso de festivales. Ahora el propio director, desde siempre, aparte de que es el director productor, tiene que poner mal de su parte y surge una nueva fórmula de financiación, como el crowdfunding, que no es la panacea, porque no a todo el mundo le funciona, pero están surgiendo nuevas formas de financiación. O sea, tanto, bueno, aparte de la financiación, personal que tiene que poner la persona, que se autoproduce en la mayoría de los casos el corto, pues buscar más esa relación con el público, ¿no?, con el espectador. O sea, tú le estás ofreciendo un producto y a cambio pues le das una recompensa o tal. Pero todavía queda por ver y que la gente haga más el corto como una obra artística, que lo hacen siempre, pero tienen que pensarlo como una obra mercantil. O sea, y yo toda mi vida he sido muy artista, o sea, la parque mercantil no la he pensado para nada. Pero es que es así, o sea, hay que tratarla como una obra que es y una obra que cuando se da, o sea, no se tiene que regalar, no se tiene que... Si quieren ver un corto que vayan a tal web, alquilarlo. No se regalan los cortos porque tienen un valor. El valor se le quita a los cortos cuando regalas copias. Todo lo hemos hecho, pero la diferencia está entre cuando ya eres consciente de... Bueno, cuando ya pasas de ser amateur a ser profesional. O sea, al principio está muy bien promocionarse. Es más, hay que hacerlo, claro. Pero con el tiempo tienes que hacer reconocer más tu trabajo. El corto maestro ha ganado presencia, pero no creo que esa presencia de Internet se haya traducido, no se traduce ni en ventas, ni en mayores oportunidades para los directores. O sea, se sigue manteniendo la costumbre de decir que hay que promocionarse en Internet gratuitamente y utilizar las nuevas tecnologías. Esa es una excusa para pedir tu trabajo gratis y no tener que pagar por él. Pero las nuevas tecnologías no especialmente han beneficiado. En llegar a más gente, sí. Pero en llegar a más gente sin traducirse en un... Llegar a más gente, pero no traducirse en un retorno de la inversión, ¿qué beneficio tiene? O sea, sin duda hay que utilizar las nuevas tecnologías. Pero eso que utilizarla y que no sirvan para algo, como las redes sociales. Sí, ahora quien no tiene un perfil en Facebook y tiene... Pero... Bueno, es para promocionarte profesionalmente. Si te lo tomas como... un perfil de diversión y no profesional, pues no vas a tener el resultado que quieres. Pero hay que utilizar las nuevas tecnologías, sí. Pero con cabeza, porque se pierden muchas energías en tener 400.000 perfiles que no funcionan todos y que no van en la dirección que tú igual buscas. Que es una pena que el cortometraje no se termine de valorar como es. Es una obra cultural y que a todo el mundo le parece fenomenal mientras no haya que pagarla. O sea, y quien tiene que pagarla son... Pues quien crea que tenga que pagar por utilizar una obra. O sea, la pena es eso. Que se llena la gente de decir que es... El futuro del cine español está en el cortometraje, pero luego no se apoya a ese cortometraje. Y yo creo que... O sea, está muy bien más que pensado el por qué nos ayuda. O sea, aparte del conocimiento de que no hay verdaderos profesionales en los sitios claves donde tendrían que estar de conocer el medio, bueno, es una... Pienso que está más que pensado por qué no de verdad se apoya... Pues una manifestación cultural como puede ser un... Danza, o teatro, o música, o pintura, o... Igual. Hay danza muy divertida, hay pintura muy divertida, hay cortos muy divertidos, pero parece que está mejor valorado una danza muy divertida, una pintura muy divertida. Pero un corto no... parece que no... Bueno, pues que la verdad que después de llevar dedicados 15 años al cortometraje se echa de menos más compromiso por parte de quien debería tener más compromiso. Y nada más. Y que la gente del mundo del cortometraje, pues que eso, que... Que siga colaborando más entre ellos, porque si no se ayudan entre ellos, difícilmente luego pueden llevar ellos a... Sus obras a cabo. Y no porque el compañero no le des un consejo a tiempo, a ti te va a ir mejor. La verdad que en el cine, como en otras artes, pues triunfa el que... No que sea predestinado, pero lo bueno es abrir camino. Si lo tuyo no está predestinado precisamente a abrir ese camino, pues... Pues, pues bueno, pues hay que adaptarlo. Si es que así... O sea, a menar más no puede haber 10, porque entonces... O sea, pero hay que apoyar, hay que ayudarse... No hay que ni crearse competencia, ni no ayudar a la competencia. Hay que ayudarse. Para eso está este encuentro. Para que los cineastas entre sí se apoyen. Entonces, que no se dejen de apoyar. Porque si no se apoyan ellos, no va a haber nadie. Que los apoye. Gracias. 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 Gracias.